Yo no sé si me recuerdas todavía Pero yo veo tu cara todo el día Las paredes blancas dibujan tu rostro Mis mejores sueños son los de nosotros Baby estoy perdiendo la cabeza Imagino tus gemidos en la mesa Baby estoy perdiendo la cabeza Pasa el tiempo pero nada que regresas Nada que regresas Nada que regresas Nunca pensé que me olvidaría Y aunque sé que eso no ocurre todavía La culpa es mía Y aunque no lo sabía Me fui y dejé las luces prendías Yeah Nunca se olvida quién se va Cuando se amó de verdad Y lo mío para ti era realidad Por más cancioncitas que te canten Siempre estoy contigo en todas partes Pa' olvidarte mi alma se me parte Solo pienso y sueño con besarte Baby estoy perdiendo la cabeza Imagino tus gemidos en la mesa Baby estoy perdiendo la cabeza Pasa el tiempo pero nada que regresas 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 Gracias.